En las zonas de mayor afectación tuvimos ráfagas de 60 a 65 kilómetros por hora. Esta fue la intensidad de los vientos que se registraron en la zona occidental, La Libertad y parte de Chalatenango, zonas de mayor impacto por el frente frío. Entre las principales afectaciones que reportó Protección Civil está la caída de al menos 14 árboles. A raíz de eso, 13 vías obstruidas, dos edificaciones dañadas, una escuela y una sala de reuniones. También se vio afectado un hotel en Nejapa, así como también se vieron cortes de energía en tres lugares diferentes. Afectando nueve calles y tres carreteras principales. La carretera hacia Santa Ana, la carretera hacia Metapán. También tuvimos dificultades de la calle que va de Cojutepeque al Cerro de las Pavas. Y en la calle de Nejapa y la calle a San Juan o Pico. En cuanto al número de incendios reportados, la mayoría fue en maleza seca, entre ellos un cañal. Siempre ha sido peligroso, por ejemplo, la maleza seca que rodea el Instituto Nacional de Alegría, pues hubo que atenderlo con urgencia. También en San Vicente, sí, hubo que atender un cañal, pues antes de que se convirtiera en un problema mayor. Además de una casa que resultó con daños en San Rafael Cedros por incendio debido a la quema de basura. Sin embargo, no se registraron víctimas. El director Jorge Meléndez también manifestó que por ahora espera que no se haga la quema agrícola. Esto mientras se tenga la presencia de fuertes vientos. Mientras haya presencia de fuertes vientos es prohibido. Y se entiende por vientos fuertes, pues que son aproximadamente 30, 40 kilómetros por hora. Con imágenes de Dula Ramos para el noticiero Alejandra Hernández. Y de esto leve, pero pues lo mejor sería en el día de hoy y mañana evitar hacer quemas. Gracias.